Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin Antes de empezar deciros que esta noche tenemos directo en Twitch a las 10 Horario español por la tarde, horario latino, lanzando gemas a por Resiran y a por Rayquaza Así que seguidme en Twitch que vamos a estar dándolo todo en el directo, lanzando gemillas Dicho esto, recordad que he subido también los vídeos del combate de Extremo, de Teselia y de Hoenn Con Pokémon que no son maestros Ahora nos vamos al de Alola En este caso no tengo los Pokémon necesarios para hacerlo con un Pokémon que no sea maestro, con Lunala Así que vamos a poner otro vídeo donde os voy a enseñar como lo podéis hacer sin Lunala Yo haré el mío con Lunala, pero aparte os enseñaré otro sin Lunala para que lo veáis Antes de empezar vamos a ver que opciones tenemos para hacer el combate Ok, vamos a ver Aquí está el de Alola Yo utilizo este equipo porque yo saqué a Lunala y tengo dos supports que están bien y tal Pero como digo vamos a ver que otras opciones tenemos Pero si no tienes a Lunala es imposible hacerlo a menos que tengas un Pokémon con traje ex de Alola Yo no tengo ninguno con traje ex de Alola excepción de Lunala Por eso no lo puedo hacer Pero si por ejemplo llevas a este Lick and Rock, lo llevas a Ex O por ejemplo te llevas a Ex, a nuestro amigo Decidueye O incluso si nuqueas con Incineroar puedes hacer cosillas O también incluso Feromosa también puedes hacerlo si lo llevas a Ex Yo no voy a gastar mis potenciadores cuando soy la ex Así que disculpad en este caso Pero bueno, yo lo voy a hacer con Lunala Pero antes de nada os enseño el vídeo con el que lo vamos a ver con Lick and Rock traje ex Así que vamos a verlo desde aquí Y vamos a ir comentando Me pongo los cascos para ir escuchando yo también Y vamos a ver como lo ha hecho este chaval Que por cierto se llama, bueno lo he cogido de radio el vídeo Se llama Take to Chance, ¿vale? Take to Chance, ¿vale? Creditos para él, por este vídeo Y vamos a ver como lo puedes hacer Yo ahora os lo hago con el mío, ¿vale? Porque no tengo subidos como digo a ninguno en Ex de Alola Vale, fijaos Él lleva un Marowak de Alola Lleva a Clefairy con traje ex Y lleva también a Lick and Rock con traje ex Lleva dos en Ex en este caso Entonces, está empezando a bustearse Hay que tener cuidado también que Alick con Hupa tiene robo Así que si te subes stat, te los va a robar Así que cuidado los stat que vas a subir Vale, stat, te van golpeando Ok Va subiendo stat, como veis Y va a meter Va a empezar a meter ya los La roca afilada, ¿vale? Está poco a poco Y como veis Va golpeando con Con Marowak Con el ataque este que tiene fantasma Para ir bajando defensas Porque ese ataque baja defensas Así va a golpear más fuerte Lick and Rock Vale, ahí está Le va a quitar un poquito de vida Y el primer compi Lo va a tirar Si no recuerdo mal Es con Clefairy Puede ser Sí, lo tira con Clefairy Para curarse un poquito Porque Clefairy cuando tira al compi Se puede curar Y da duro de terminación Ahora Lick and Rock Golpeará mucho más fuerte ¿Vale? Poco a poco Ahí seguimos Sigue Lick and Rock Golpeando Está en las últimas Ya Clefairy Pero fijaos que Marowak Tiene una poción Se la va a dar a Clefairy Para que no Lo tumbe ¿Ok? Es lo más lógico Sigue pegando Con Lick and Rock Cuidado No sé cómo aguantar Clefairy ahí La verdad Se lleva la poción Perfecto Ahí está Vale Viene el compi del rival ahora A ver cuándo nos quita Vamos a ver Bueno Hemos aguantado No mucho La verdad Pero bueno Tenemos las pocioncillas todavía Para darle un poquito A ver si podemos curar A Lick and Rock Vale Tiramos el compi con Lick and Rock Recordad que está en X Así que golpeará en área ¿Vale? Es verdad que cuesta bastante De hecho En el combate Recomiendan golpear Con ataques especiales Y él está golpeando Con ataques de tipo físico Entonces Eh Cuesta ¿No? Pero bueno Fijaos que el compi Se nota La cantidad de daño Que hace con Lick and Rock Porque imagino que tendrá Inercia A más velocidad Más Más potencia Al movimiento compi Lick and Rock Es Se sube la velocidad Así que eso es lo que tendrá puesto ¿Vale? Nukean a Clefairy No pasa nada Seguimos muy bien de vida Ok Seguimos golpeando con Lick and Rock Aguanta por Robustead Wansotea A Marowak Fijaos que es jodido Incluso Aguansotea a los dos Pero bueno Ahí está Y ya Ahora sí Rematamos Bueno Tiene otro más Ahí está Rematamos Con Roca afilada ¿Vale? Es un combate El más difícil de los tres Si no tienes a Lunala Yo ahora os voy a enseñar Con Lunala Como funcionaría Pero como veis Es un combate complicado Si no tienes Como digo Un Pokémon en X Como digo La mejor opción Sería un Lick and Rock Sería Feromosa Por ejemplo Decidueye Que también golpea Fantasma Y demás Pero como digo Es jodido Entonces Si no tienes a Lunala Os va a ser muy difícil ¿Vale? Vale Pues os enseño Vamos a hacerlo Con mi cuenta Ok Vamos a hacerlo aquí Como digo Quito los cascos Con mi equipo Ok Yo voy a utilizar A Yo voy a utilizar A Arakwanic Voy a utilizar Por aquí también Al amiguito Primarina Y a Lunala No voy a meter Los bufos De Primarina Todavía Porque los bufos De Primarina Me da Ataque especial Bueno Velocidad Y ataque Ataque especial Y defensa especial Que es importante Pero no lo voy a meter Todavía hasta que el rival No me meta a robo De esa manera Cuando me vaya a robar A estéticas No va a robar A estéticas importantes Me va a robar A estéticas que tengo aquí Que van a ser Las de Arakwanic Me va a robar Defensa y ataque Como Jupa Golpea En especial No le influye Y la defensa Que me robe No me influye A mi tampoco Porque yo golpeo En especial Entonces Voy a dejar que robe Las estéticas de Arakwanic Y luego me busteo Con Primarina Tener en cuenta Eso vale A la hora de que Jupa use robo Que no te robe Estéticas importantes Que no te robe crítico Que no te robe Ataque especial Que no te robe Cositas así Que te puedan afectar Al combate Pero igualmente Vamos allá Vale Por eso he puesto Como objetivo Como objetivo He puesto A este Vale Como veis Vamos a utilizar Un canto por aquí Ya hemos busteado A full Ya usamos a full A Lunala Fijaos Me gusteo Ataque y defensa Que me da igual Que me lo robe No me influye Para nada Ok Meto un sueño Por aquí Les vemos Con esto Venga vamos Voy a esperar un poquito Voy a meter Una vasta guardia Vale Porque ahora Ahora me va a tirar Un terremoto Seguramente Y voy a tanquearlo Vale Aguantamos bien Vamos a ir metiendo Cantos Por aquí Por acá Vale Ahí tiene el robo Que como digo No me importa Que me lo robe No me influye Para nada Ahora si es cuando Me voy a meter Los bufos De defensa especial Para que como digo Ahora yo Al no quitarme Defensa especial Al no sumarse No se hablar Al no sumarse La defensa especial No me lo va a robar Mierda Le he pegado al lateral Pero bueno No pasa nada Vale Me va a tirar un terremoto Pero menos mal Que tengo puesto La vasta guardia Para tanquearme Ese terremoto Perfecto Vamos a meter un canto Porque estoy aquí En stand by Ahora mismo Vale Ahí estamos Pendo pistola de agua Y golpeamos Como veis Ahora Con el compi En área Que como veis Golpeamos bastante Bastante fuerte Vale Seguimos Vamos con Embrío Y ahora voy a Spamear la pistola De agua A full Perfecto Me va a meter Un psíquico Sin importancia Me voy a subir Ahora esto De aquí Perfecto No se si Meter una pocioncilla Por aquí Arakwanic A ver como va De vida Si Vamos a meter Una pocioncilla Arakwanic Tranquilamente Como va Mientras se le va Subando las barras Sin problema Le curamos Perfecto Ahí estamos Un poquito de velocidad Vamos con más Defensa especial Por este lado Perfecto Curamos Seguimos con Rayunbrío Tanqueamos El golpe Bien Vale Seguimos el compi Del rival Cuidadito Cuidadito Con ese compi Vamos a lanzar Nosotros Nuestro De la vez Imagino que Vamos a golpear Ya realmente Fuerte Con el compi Vamos a meterle Mucha caña Ahora Ahí estamos Venga Full vida Lo cual Vamos a tanquear Mejor Con Lunala Ok A ver Cuando me quita Tanqueamos Perfectamente Bien Se nota El busteo De la pasiva Maestra De Lunala Donde metíamos Bastante bien El daño Vale Vamos con el movimiento Compi Ahora si De Lunala Esto lo le hago Por aquí Y imagino Que ya One shotaré A todos Vamos a ver Uy Casi 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 Vamos a Matar A Jupa Que es el Más peligroso Voy a meterle Un canto A la derecha Por si Me tira Alguna habilidad Creo que No ha sido Crítico Puede ser Que no No hemos dado Crítico A Jupa Es probable Bueno Seguimos Venga Sigo con Pistolita De agua Vale Ahora si Hemos matado Hemos atravesado La robustez Porque recordad Que Rayo Umbrio Atraviesa La robustez Con su habilidad Dormimos Al Lunatone Vale Y ya estaría Listo para morir Último Rayo Umbrio Y matamos A Lunatone Atravesamos Su robustez También Como digo Rayo Umbrio Atraviesa A robustez Y matamos A Lunatone Como veis Combate Epicardo Con Lunara Es muy fácil Con él Es facilísimo Con él Y más si lo tienes En él Como lo tengo yo Lo tengo a uno de cinco Pero es que es Demasiado bueno Así que chicos Vamos a Os enseño los tableros Para que los veáis Y nada Pues como digo Hacedlo con Si tenéis Alican Rock Con él Y tal Y si no Oye Son unas gemidas Que vas a perder Creo que son 300 gemas Si no lo haces No son tantas Es una single Vale Es una single Una tiradilla de single Si no podéis hacerlo No os preocupéis Que no es tanto Vale No es tanto Vale Tableros Tableros Los filtramos Por región De Alola Perdón Quitamos Y los tableros Los tengo todo A nivel básico Porque Tengo a primarilla A nivel 1 Vale No tiene más Tengo a Aquanic A nivel 1 Que no tiene más Ok Y tengo también A Lunala Todavía a nivel 1 Porque no le he puesto Todavía el caramelo Así que como veis Sencillito Y fácil Vale Así que nada Chavales Mucha suerte Con Con el combate Recordad Esta noche Directo en Twitch A darle caña Y nos vemos Como siempre Con Pokémon 3 SP Y las cartas De Pigrick Vale Seguidme en Twitch Chavales Directo de Picardo Esta noche A las 10 Horario español Por la tarde Horario latino Vale Te haremos un montón De gemas A los banner maestros Vámonos Un abrazo Chau Chau